Ahora vamos a ver el tema de diabetes mellitus, en base a la bibliografía de medicina interna de Harrison. Vamos a decir que la diabetes mellitus comprende un trastorno metabólico frecuente donde comparten el fenotipo la hipergrucemia. Vamos a hacer una clasificación etiológica de la diabetes mellitus. Estas se dividen en cuatro tipos. La tipo 1, donde básicamente se destruyen las células beta en los islotes de Langerhans, puede ser de causa inmunitaria o idiopática. La tipo 2, que es la más frecuente, donde varía entre la resistencia a la insulina, que puede ser relativa, y un defecto secretor de insulina en las células beta. En las tetripo 3 se encuentran otros tipos específicos de diabetes, como por ejemplo, defectos genéticos en la función de las células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías inducidas por fármacos, principalmente por los glucocorticoides, por las infecciones, como por ejemplo la rubiola, el citomegalovirus, el virus Coxsackie, u otras formas infrecuentes de diabetes, como el síndrome del hombre rígido, u otros síndromes genéticos asociados a la diabetes, como el síndrome de Wolfram. Y la tipo 4 es la diabetes gestacional. En el transcurso de esta videoclase vamos a ver los diferentes tipos de diabetes. Acá lo que nos importa es ver los valores normales del azúcar, la glucemia. El valor normal en ayunas es menos de 100 miligramos de silitro, o la hemoglobina glucosilada menos de 7.6%. Recuerden que la hemoglobina glucosilada es la hemoglobina, pues que está cargada llena de azúcar, que más o menos nos da un parámetro de 3 meses para evaluar. Una posible pregunta, que en otros países se preguntan mucho en la residencia médica, que es la prediabetes. La prediabetes no es nada más que la alteración de la glucosa en ayunas, que comprende entre 100 y 125 miligramos de silitro, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199 miligramos de silitro. O también la hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. Y diabetes se caracteriza porque una glucemia en ayunas mayor a 126 miligramos de silitro, o con una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos de silitro, una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Este cuadro que ustedes ven al fondo, lo que trata de resumir es este pequeño cuadro. Ya en las siguientes diapositivas vamos a ver los criterios de diagnóstico. La diabetes gestacional, lo que en el libro nos mencionan, es que está entre un 7%, el rango es de 2 a 10%, pues en Bolivia no tenemos datos estadísticos, fidedignos, cuánto es el porcentaje de diabetes gestacional. ¿Qué es lo importante de esto? De que estas pacientes que tienen diabetes gestacional, en un futuro de padecer diabetes mellitus, tienen de 10 a 20 veces más frecuente en tener diabetes. Y esta es la epidemiología de la diabetes, donde se encuentran con mayor al 12%, miren qué países, Estados Unidos, Canadá, y un poco en la parte del Medio Oriente. En Bolivia, más o menos, alrededor oscila entre 9 y el 10%, que escuchen algunos docentes de Bolivia. Pero la verdad, no tenemos un dato actual que diga cuánto es, de porcentaje de toda la población, cuántos padecen diabetes. Vamos con el diagnóstico. Esto ya lo mencionamos. Cuando es normal, la glucosa en ayunas es menos de 100, la prueba de tolerancia oral a la glucosa en menos de 140 y la hemoglobina glucosilada menos de 5.6%. Estos valores son muy importantes para entender el diagnóstico de diabetes mellitus y la prueba o la prediabetes, o también en el libro cómo está la homeostasis alterada de la glucosa. La diabetes mellitus, tenemos cuatro variables. De las cuatro, vamos por la primera. Tiene que tener síntomas característicos de la diabetes, como es hiperglucosuria, que pueden estar asociadas a una glucemia mayor a 200 miligramos decilitro, o una glucosa plasmática en ayunas mayor a 126, hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%, o la glucosa plasmática tras las dos horas de la prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 miligramos. Esto ya son cualquiera de estas cuatro variables, dos de estas cuatro ya hacen diagnóstico. Ahorita vamos a afinar. La prueba alterada a la glucosa es la glucosa alterada en ayunas entre 100 y 125, después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199, y una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. Estas, cualquiera de estas dos, son posibles preguntas de examen. Ahora ustedes se preguntarán, y yo me preguntaba, ¿cómo es que llegan a un punto de corte, no? Por ejemplo, hemoglobina glucosilada, que mayor al 6, o al 6.5, o al 7, o al 8, es que ya puedo decir que es prediabetes o es diabetes. Esto ya se realizaron varios estudios, donde, como por ejemplo, con una hemoglobina glucosilada de 6, miren cómo se dispara la hemoglobina glucosilada, ¿no? Y además, estas están asociadas a retinopatía diabética. Como la hemoglobina glucosilada con 6 puntos, ¿cómo se eleva en porcentaje la retinopatía diabética? Entonces, ahí se les da dando cortes para ver entre cuánto y cuánto son prediabetes y diabetes. Ahora, ¿a quiénes vamos a solicitar la glucemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada? El libro nos hace referencia a 3. A toda persona mayor a 45 años cada 3 años. A esa persona se le debe pedir glucemia en ayunas y hemoglobina glucosilada. ¿Por qué el libro nos hace hincapié que debemos de pedir hemoglobina glucosilada? Puede ser que un paciente diabético ya conocido, una noche antes de ir a su médico, se inyecta mayor cantidad de insulina o toma sus medicamentos regulares, puesto que en la mañana al día siguiente la glucemia en ayunas va a estar normal. Pero si yo le pido la hemoglobina glucosilada, esto voy a saber durante los 3 meses últimos cómo estaba la glucemia. Por eso yo puedo diferenciar, puedo detectar falsos positivos y falsos negativos. Además, también se debe pedir glucemia y hemoglobina glucosilada a sujetos en fase más temprana si tienen sobrepeso catalogada con un índice de masa corporal mayor a 25 o un factor de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en diabetes mellitus tipo 2? Antecedentes familiares de diabetes que tengan padres o hermanos con diabetes, aquellas personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 25, una inactividad física habitual, que tenga raza o etnicidad de raza negra o hispano-estanudinense o americano nativo, o que tenga una hemoglobina glucosilada alterada previamente identificada que se encuentre entre 5.7 y 6.4, que tenga antecedente de nacimiento sobrepeso mayor a 4 kilogramos, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de barrio poliquístico y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Ahora, vamos a ver la biosíntesis, la secreción y la acción de la insulina. La insulina, pues, se secreta de pre-proinsulina, ¿no? Y ahí está en el retículo en plasmático rugoso, y en el liso y en el aparato de Golgi se van glucosilando, se van esterificando y se van madurando y quitando algunos aminoácidos para convertirse en la insulina. Lo que en algunos momentos nos han preguntado es ¿cuántos aminoácidos tiene la pre-proinsulina? La insulina tiene 86 aminoácidos y la insulina 51 aminoácidos. Recuerden que esta insulina que ustedes ven está con un péptido C, ¿no? Un péptido C, que es muy importante y tiene su cadena B y la cadena A. Ahora, la molécula de la insulina va madurando dentro de estas células, de las células betas, junto con el péptido C. Este péptido C, normalmente la insulina se degrada en el hígado, en los hepatocitos, pero el péptido C es menos sensible a la degradación hepática que la insulina, por lo tanto, constituye un marcador útil de la insulina endógena y exógena. Por ejemplo, si un paciente sufre hipoglucemias frecuentes y queremos nosotros investigar cuál es la causa de la hipoglucemia, pues, él le vamos a pedir péptido C. Y si el paciente se está autoadministrando insulina, la vamos a tener el péptido C baja, ¿ok? Porque no se está secretando insulina. Y si está alta, pues es que realmente está produciendo mucha insulina las células beta. Es muy importante el péptido C en el estudio de una hipoglucemia. Las células beta del páncreas secretan conjuntamente un polipéptido llamado amilina, ¿no? Y esto se ha identificado que en los pacientes con diabetes meñitos tipo 2 existe depósitos de este en las células beta. Actualmente, según el libro, se desconoce su función. Esto es muy importante la secreción de la insulina. Cuando la glucemia en el plasma se encuentra más de 70 miligramos de silitro, ya estimula la síntesis de insulina. ¿Cómo? Esta glucemia o este azúcar, la glucosa, tiene un receptor que se llama receptor glúteo o también transportador de glucosa. Una vez que pasa la glucosa al citoplasma de las células beta, entra a la glucólisis. Recuerden ustedes, glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, piruvato. Una vez que se encuentra allí, entra al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria y en el ciclo de Krebs junto con la fosforilación oxidativa, se generan ATPs. Y esos ATPs lo que hace es activar un conducto, un canal de potasio sensible a ATP. Es decir, sale el potasio, recuerden que antes de esto la célula que afuera es positiva y acá adentro es negativa. Al salir el potasio, no es cierto, esto se vuelve cada vez más negativo. por lo cual se produce una despolarización. Al producirse una despolarización entran más calcios dependientes de voltaje. Estos calcios recuerden que es muy importante para los dímeros de tubulina. Estos dímeros de tubulina se unen a las vesículas cargadas llenas de insulina y péptido C y van secretando. Por lo tanto, la glucosa es un estímulo importante para la síntesis y liberación de la insulina. Esto es importante porque en este canal sensible en este canal liberador de potasio sensible de ATP van a actuar las sulfonilurias y las meglitinidas y en estos receptores en el adenosimono fosfato cíclico van a encontrar algunos se van a encontrar además en la membrana algunos receptores de intretinas. Ahora las intretinas las vamos a explicar en las siguientes diapositivas cómo actúa principalmente en la farmacología. Ahora una vez que esta insulina que es liberada va a las células periféricas y tiene un receptor de insulina esta insulina va a activar varias proteínas y varios segundos mensajeros lo que al final me da la insulina tiene un efecto en el crecimiento celular por eso se denomina hormona anabólica también estimula la síntesis de proteínas a la síntesis de glucógeno y al transporte de la glucosa. Una vez que activa un segundo mensajero que es el CBL va a activar algunas proteínquinazas como también el inositol trifosfato donde va a ser que se provoca una translocación de los receptores GLUT4 y se va a la membrana a la periferia de la célula y cuando ya se encuentran receptores en la membrana pues ya puede la glucosa pasar dentro de la célula por lo cual ya sigue su función. que es lo importante que los receptores GLUT4 se encuentran en el tejido adiposo y en el músculo porque recuerden que si no hay este receptor GLUT4 la glucosa se acumula por fuera de las células y crea glucotoxicidad además la insulina ya habíamos mencionado que tiene todas estas funciones cuando tenemos en la cuando vamos a enfocarnos a la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1 primero se ha demostrado que existen factores ambientales factores genéticos e inmunológicos para la destrucción de las células beta acá además se ha demostrado que existen procesos que podrían ser que una infección por virus por cocciaque o rubiola o la leche o las proteínas de la leche de la vaca o las nitrourias las nitrosurias podrían involucrarse en la destrucción de las células beta acá tenemos por ejemplo la masa en porcentaje de células beta miren aquí ya tenemos una predisposición genética donde hay un inuno activador no sé si sabemos si es por infección por la proteína de la leche de la vaca u otros componentes también además existe anomalías inmunitarias porque la mayor parte de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 están asociadas a otras enfermedades autoinmunitarias como el vitíligo o como la neuropatía endócrina múltiple entonces una vez que va la predisposición genética va pasando el tiempo hay anomalías inmunitarias trastorno progresivo de la diversión de la insulina y cae la masa de las células y cuando cae de masa solo quedan un 8 o al 10 por ciento de células recién ya se manifiesta la diabetes las características de la diabetes no se hacen evidentes sino hasta que se han destruido del 70 al 80 por ciento de las células beta en el libro nos describen que hay un periodo que se denomina la luna de miel durante cuál es posible controlar la glucemia con dosis bajas de insulina o incluso en rara ocasiones prescindiendo de esto pero es un periodo muy corto cuál es la genética no primero habíamos hablado que hay un hay un fondo genético principalmente se ha asociado a las regiones de antígenos leucocitarios humanos localizados en el cromosoma C la genotipificación de estos losis no el DQA1 el DQB1 0302 el DQB1 0201 estas estos fenotipos tienen que notarse muy bien están más están fuertemente asociados a la diabetes mellitus tipo 1 ahora con relación a la inmunología se han detectado autoanticuerpos contra las células de los islotes ¿cuáles son? anticuerpos contra el CAT anticuerpos contra la insulina anticuerpos contra segundos mensajeros con segundos mensajeros estos son marcadores de diabetes mellitus tipo 1 estos anticuerpos contra las células de los islotes están presente entre mayor al 85% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y entrando a la diabetes mellitus tipo 2 también se ha identificado un componente genético en el gen 2 similar al factor 7 de transcripción la fisiopatología es un poco diferente donde existe un metabolismo anormal de la grasa una menor secreción de insulina por las células beta lo más importante en la diabetes tipo 2 existe una resistencia importante a la insulina y también existe un aumento de la gluconeogénesis esta por ejemplo acá vemos como acá la insulina cuando va aumenta no aquí tenemos en picomol minuto en el lado A y en el lado B va aumentando la insulina y de repente llega a un momento en que tanta la liberación de insulina que necesita las células beta ya no pueden sostener y existe la alterancia la glucosa la intolerancia cuando ya cae más la insulina ya se manifiesta la diabetes mellitus tipo 2 dentro de estas anomalías metabólicas en la diabetes mellitus tipo 2 hay una resistencia relativa de insulina aún no se conoce el mecanismo molecular preciso porque la resistencia la resistencia a la insulina de diabetes mellitus tipo 2 pero ustedes recuerden que acá esto tenemos la glucosa de color lila y este debe de tener su receptor para poder ingresar dentro de la célula y este receptor está formada o estimulada por la insulina pero la insulina si no ingresa porque aquí existe resistencia no va a haber estos receptores no existen por lo tanto la glucemia se acumula por fuera de las células y esto es lo que crea la sintomatología en el paciente diabético poliuria polidipsia pérdida de peso ¿no? por lo tanto al principio aumenta y luego disminuye la producción de la insulina y también se aumentan acá los ácidos grasos libres muy importante y en esta fase también se han encontrado depósitos insulares de amiloide dentro de las células beta dentro del síndrome de resistencia en la insulina ¿cómo nos vamos a dar de cuenta? la resistencia de la insulina antes también se la denominaba síndrome X que involucraba el síndrome metabólico además este síndrome de resistencia se ha asociado al tabaquismo la obesidad a la hipertensión a la diabetes y al sedentarismo pero clínicamente mire cómo se ve se puede presentar en el cuello o en los pliegues de los codos o en las zonas que también se friccionan los codos una zona hiperpigmentada ¿no? que ésta se asocia a hiperandrogenismo ¿no? cuando ustedes mencionen andrógenos lo primero que se tiene que venir a la mente es la testosterona también éstas cuando tenemos hiperandrogenismo vamos a ver que el paciente tiene hirsutismo acné y oligomenorrea sobre todo en las mujeres y ésta también puede ser clásico de un síndrome de ovario poliquístico esto es posible pregunta de examen hay dos tipos de síndrome de resistencia a la insulina la tipo A se caracteriza en pacientes jóvenes existe una hiperinsulinemia grave está asociada a la obesidad hay datos de hiperandrogenismo y la principal defecto es la vía de señalización de la insulina es decir dentro de la célula y en el tipo B son mujeres de edad mediana no son tan jóvenes también existe hiperinsulinemia grave hay rasgos de hiperandrogenismo mientras que en el tipo hay datos muy evidentes lo principal acá son por trastornos autoinmunitarios ¿por qué? porque acá se van a encontrar anticuerpos contra el receptor de la insulina entonces el síndrome de resistencia a la insulina es una entidad que se caracteriza porque no existen receptores también la resistencia de insulina también existe en el síndrome de ovario poliquístico ahora existen formas monogénicas genéticamente definidas en la diabetes mellitus por ejemplo en las de tipo 3 donde tenemos alteraciones en las enzimas y en los genes se las han clasificado en MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 ¿no? MODE 1 es porque hay alteración en el factor nuclear de los hepatocitos tipo 4 ¿ok? en el MODE 3 hay mutación en el factor nuclear de hepatocitos 1 alfa que éstas si reaccionan a un tratamiento con las sulfonilúreas el tipo 5 hay una alteración en el factor nuclear de hepatocitos 1 beta donde existe resistencia a la insulina hepática y necesitan tratamiento con hormonas y la respuesta es mínima a las sulfonilúreas posible pregunta de examen las MODE 2 existen mutaciones del gen de la glucocinasa ya no es del factor nuclear de los hepatocitos sino es de la glucocinasa que es una enzima importante en la glucólisis éstas no responden a las sulfonilúreas y las de tipo 4 es una variante rara causada por mutaciones en el factor promotor de insulina hasta acá vamos a ver la primera parte y en la segunda parte vamos a ver las complicaciones crónicas y el tratamiento de la diabetes mellitus compramos la diabetes y hacemos royal y las